La canela es una especie originaria de Sri Lanka, pero ha sido utilizada en diferentes culturas a lo largo de la historia debido a su sabor y aroma distintivo. Además de su popularidad en la cocina, la canela también se ha valorado por sus propiedades medicinales y beneficios para la salud. En este vídeo, exploraremos en detalle los múltiples beneficios que la canela puede aportar a nuestro cuerpo y mente. Beneficios para la salud física La canela puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, lo que contribuye a la salud del corazón. La canela puede combatir la inflamación y el estrés oxidativo, lo que puede prevenir enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. La canela es beneficiosa para las personas con diabetes tipo 2 al mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar los niveles de glucosa. Aumenta la producción de enzimas digestivas y tiene propiedades antimicrobianas que pueden mejorar la salud digestiva. Beneficios para la salud mental y emocional La canela mejora la memoria, la concentración y la atención, y puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Ayuda a regular los niveles de serotonina, lo que puede mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. El aroma de la canela puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación. Formas de incorporar la canela en la dieta Una de las formas más populares de disfrutar los beneficios de la canela es a través de infusiones y tés. Puedes preparar una infusión de canela caliente o agregar canela en polvo a tus tés favoritos. La canela añade un sabor cálido y especiado a las bebidas, además de sus propiedades para la salud. Puedes experimentar combinando la canela con otras hierbas y especias para obtener diferentes sabores y beneficios adicionales. Por ejemplo, una infusión de canela y jengibre puede ayudar a mejorar la digestión, mientras que una infusión de canela y manzanilla puede tener efectos calmantes. La canela es un ingrediente popular en postres y repostería saludable debido a su sabor dulce y reconfortante. Puedes incorporar canela en recetas de galletas, brownies o pasteles, utilizando opciones de ingredientes más saludables como harinas integrales, aceite de coco y endulzantes naturales. Las recetas de postres con canela no solo son deliciosas, sino que también aprovechan los beneficios nutricionales de la canela, como su potencial para regular los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la salud cardiovascular. La canela no solo es versátil en postres, también se puede utilizar en platos salados y comidas principales. Puedes agregar canela a recetas de curry, sopas, estofados o adobos para darles un sabor único y complementar otros ingredientes. La canela se utiliza en muchas cocinas tradicionales de todo el mundo, desde el curry de lentejas con canela de la India hasta el cordero con canela de la cocina mediterránea. Experimentar con la canela en platos salados puede ser una forma interesante de incorporar este ingrediente y disfrutar de sus beneficios para la salud. Además de los tés y postres, hay muchas otras formas creativas de incorporar canela a tu dieta diaria. Puedes agregar canela en polvo a tus yogures, batidos, smoothies y zumos saludables para potenciar el sabor y aprovechar los beneficios para la salud. También puedes preparar salsas y aderezos con base de canela, utilizando ingredientes como aceite de oliva, limón, miel y vinagre. Estas salsas pueden acompañar platos de verduras, ensaladas o carnes magras. Si eres amante de las frutas, puedes espolvorear canela sobre rodajas de manzana, plátano o pera. La combinación de sabores dulces de la fruta y el aroma de la canela es deliciosa y saludable. Dosificación adecuada de la canela Aunque la canela es una especia segura para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades moderadas, es importante tener en cuenta la dosificación adecuada. No se recomienda consumir grandes cantidades de canela de una sola vez, ya que puede ser irritante para el sistema digestivo. Se estima que una dosis segura de canela para la mayoría de las personas es de aproximadamente 1 a 4 gramos al día, lo que equivale aproximadamente de media una cucharadita de canela en polvo. Es importante seguir las recomendaciones y no excederse en el consumo de canela. En conclusión, la canela es una especie increíblemente beneficiosa para la salud que se puede disfrutar de diversas formas en la dieta diaria. Sin embargo, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente si se tienen condiciones médicas o se toman medicamentos. Esperamos que hayas encontrado esta información útil y que comiences a disfrutar de los beneficios de la canela en tu vida cotidiana. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más consejos de salud para mayores de 50 en nuestro canal. Gracias por vernos. Os esperamos en un próximo vídeo. ¡Gracias!